¿Qué pasa, ilusionistas? La verdad es que la idea para este vídeo, pues no sé ni de dónde me ha venido, de la nada. No estaba haciendo... nada realmente y ¡pum! Me llegó como un flash de luz a la cabeza. Y viene ese recuerdo la oportunidad de hacer un vídeo con este formato, ya que es uno que me gusta más de lo que quiero admitir porque me ayuda a recordar parte de mi etapa friki que me han hecho ser el nerd internet que soy hoy en día. Pero vamos poco a poco, con buen pie. ¿Os acordáis de cuando existían los videoclubs? Pues aquellos sitios en donde alquilabais películas y videojuegos para tenerlos durante un par de días, quizás muchos de vosotros no los recordéis o ni siquiera hayáis tenido la oportunidad de ver uno en persona. Al menos yo sí que tengo un buen recuerdo del videoclub al que me llevaba mi padre cuando era pequeño. Así que hoy os vengo a hablar precisamente de eso, siguiendo un poco el formato del vídeo en donde hablaba de mis mejores experiencias yendo al cine. Pero venga, dejémonos de rollos. Empecemos de una vez. Los que me conocen saben que nací en el año 2003, una época en la que el internet aún no estaba asentándose y en la que no existían de forma tan fuerte como hoy en día las plataformas de streaming o los juegos en formato digital. Si querías ver una película o jugar a un juego en casa, tenías como únicas opciones comprar o alquilar la versión física. A no ser que también tuvieras la oportunidad de usar, yo que sé, Torrent o Ares para descargar las películas, cosas que también hacía yo. Y he de decir que para mí yo pequeño era todo un disfrute ir a este sitio durante los fines de semana. Recuerdo que el videoclub al que iba más frecuentemente, ya que en mi ciudad creo que hubo un par más, pero el que yo recuerdo principalmente es La Gramola, se llamaba La Gramola, y cerró en el año 2017, siendo uno de los videoclubs más duraderos de España. Cada vez que paso por esa calle en donde estaba y veo la tienda de ropa que lo sustituyó tras su cierre, hace que me venga una sensación de nostalgia bastante bonita. Como niño que tenía una PlayStation 2 y una Wii, y que tenía que acudir a la piratería porque no teníamos mucho dinero en casa, alquilar títulos era la única forma que tenía de saciar mis ansias de probar nuevos juegos. Tengo que ser sincero, yo no era mucho de alquilar pelis, porque yo personalmente era más de jugar que de ver algo. De hecho, una manía que tengo desde niño es que me salto mucho las cinemáticas de los juegos. Pero sí que recuerdo que en su tiempo me quedé en casa de una amiga a dormir, cuando éramos niños y tal, y alquilamos una película cada uno. Yo no sé cuál cogí, pero al menos ella se llevó consigo El Rey León, y creo que en otra ocasión ella alquiló una de, no sé si La Cenicienta o La Bella Durmiente... La verdad que ni idea. Curioso, yo no recuerdo nada de ninguna de esas películas, y de El Rey León menos. De hecho, diría que nunca la he visto sin contar aquella vez y... Bueno, en fin, no sé si es que me quedé dormido o qué, pero bueno. También pude tener acceso gracias a ese videoclub a alguna que otra película por mi cuenta. Y de hecho, una que sí que recuerdo haber alquilado allí es la de Buzz Lightyear Comando Estelar, un peliculón que dio paso a una serie de animación bastante chula. Mira que a mí no me disgustó Lightyear, pero es que no le llega ni a la suela de los zapatos a este clasicazo. Por algún extraño motivo, también tengo los recuerdos de que allí alquilé Tommy Jerry rumbo a Marte, la supercarrera y la película de House of Villains, pero juraría que estas no las alquilé, sino que me las regalaron en DVD. Supongo que gracias a esto nació mi gusto actual por el formato doméstico. Pero como digo, lo que más alquilaba eran videojuegos. Normalmente iba todos los sábados con mi padre y me solía llevar dos juegos, que en ese entonces creo que me costaban un euro y medio o así cada uno. Un chollo, vamos, y los podía tener hasta el lunes por la mañana o a veces hasta la tarde, y los devolvía con él tras jugarlos un poco más, cuando volvía del cole y demás. Creo que esto era porque mis padres me daban 5 euros de paga semanal en ese entonces, o cada dos semanas, y siempre, o casi siempre, acababa gastando 3 euros en el videoclub, pero os juro que la emoción que mi yo de chico tenía de que llegase el fin de semana para poder elegir una nueva aventura digital en la que sumergirme es algo que atesoro a buen recaudo. El sitio tenía juegos de PlayStation 2, de 3, de la Wii, de Gamecube me suena, de PSX, de PSP, de Xbox y de Xbox 360, y os puedo decir que eso, para mí, era como el paraíso. Podía pasarme horas mirando las carátulas mientras decidía qué juego, o juegos, porque en ocasiones podía llevarme dos, me llevaría a casa. Yo solo alquilaba juegos de PS2 y Wii porque eran las únicas consolas que tenía, aunque luego sí que es cierto que tuve la PlayStation 3 durante mi época de instituto, y también pude alquilar algún que otro título allí. Ahí fue cuando conocí algunos de los juegos que formaron parte de mi infancia y adolescencia. El Lego Batman, el Lego Indiana Jones, un juego raro de skateboard con personajes de Toy Story, el Rey León y Tarzán, el Sonic Hems Collection, me encantaba ese juego, Rayman Raven Rabbids, Sonic Raiders, Super Smash Bros. Brawl, Mario Sports Mix, el Mario Galaxy, aunque no lo jugué mucho, o no lo recuerdo haberlo jugado mucho, creo que era porque tenía un problema con el Nunchuk, me parece, y no me acuerdo si podía jugar con el mando original, pero bueno, el Tenkaichi 3, los Simpsons Kid and Run, Spiderman 2, Sonic Unleashed, Asterix y Obelix XL2, el primer Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, en fin, muchos. De hecho, con este sitio tengo varias anécdotas curiosas que contaros. Por ejemplo, una vez alquilé el Grand Theft Auto San Andreas cuando era niño. ¿Qué por qué? Porque yo veía de niño los gameplays que grababa la gente con mods de Sonic, y decía, hostia, qué guapo, quiero ser Sonic en un entorno realista. Ay, inocente de mí, no sabía que eran los mods en ese entonces. Como podéis imaginar, ni mi madre ni yo sabíamos tampoco el tema de la clasificación por edades, y tan pronto como ella vio que en los subtítulos decían tacos y el tema de las armas me lo quitó. No se enfadó conmigo, pero no me dejó jugarlo por el resto del fin de semana. Tampoco sé cuántos años tendría yo en ese momento, pero supongo que fue cosa de entre 2006... 2010... No me acuerdo realmente. También os puedo comentar que tenía bastantes problemas con los juegos de la edición platino de PS2, que eran algunos de los títulos que más abundaban allí. Mi consola, por algún motivo, no los aceptaba, a veces sí, pero en muchas ocasiones o no los cogía o se quedaban pillados. Recuerdo una vez que estaba jugando al Sonic Heroes, que lo alquilé allí, que era esa misma edición Platinum, y aunque Seaside Hill, Ocean Palace y el Egghog me funcionaron bien, fue llegar a Gran Metrópolis, y cuando los personajes Sonic, Tails y Knuckles estaban bajando la rampa esta grande, el juego se me quedó pillado y ya no pude seguir. Pa' flipar. También con el Simpsons Hit & Run, pero esto creo que fue en una versión que compré en su tiempo y que acabé devolviendo. Y que, bueno, no la devolví, sino que la intercambié por el juego de Futurama, que yo soy sincero no me acuerdo de nada de ese juego. Luego también alquilaba ahí de vez en cuando el Sonic Riders, y por algún motivo no se me guardaban los dados del juego. Le cogí mucho asco a ese juego de Sonic porque siempre llegaba a la carrera final del modo historia de los héroes, que para el que no lo sepa, esa última carrera es un coñazo, en el que es como, no sé, una estructura muy estrecha en la que te caes un montón de veces, y cada vez que apagaba la consola y veía que mi progreso no se guardaba, me daban ganas de tirarme de los pelos. Incluso una vez, tonto de mí de hecho, tengo que decirlo, borré todos los datos de mi memory card y ni aún así el puto juego guardaba los datos. No me preguntéis por qué, porque ni yo lo sé. También tengo que decir que en alguna ocasión no pude alquilar los juegos allí, no sé si porque estaban de mantenimiento o porque pasamos por otros videoclubs que había por ahí, y tuve que hacerlo en otros que no tenía tan cerca, en donde alquilé un juego que, bueno, no me marcó tanto, pero sí que lo disfruté en su tiempo, que fue el Shadow the Hedgehog de PS2. Y también en alguna ocasión alquilé en el game, cuando se podían alquilar juegos y pelis, el Sonic Colors y el Lego Harry Potter años 1-4, ambos de la Wii. Poco tiempo después me regalaron el Colors y lo disfruté muchísimo. Lástima que hoy en día no le tenga tanto cariño. De los Lego Harry Potter más adelante me regalaron mis padres el años 5-7, pero mi corazón estaba asentado en la gramola. Tenía algo que me fascinaba. Además, creo que mi padre y el dueño eran amigos, se llevaban bien, por lo que cuando cerró le vendió a buen precio algunos juegos para que me los quedase. Yo diría, y no lo digo de coña, que ese local seguía en pie porque iba casi todos los fines de semana. Ojo, cuando iba yo, normalmente estaba vacío. Había gente, por supuesto, de vez en cuando, viendo la sección de películas o de juegos, pero normalmente estaba bastante vacío. También os digo una cosa, en esa época yo tenía la PlayStation 2, que era la consola que más usaba, y estaba pirateada. Me acuerdo que esto lo hice, si no recuerdo mal, en una tienda de esas que te lo hacían en un instante y te daban un disco de arranque en el que tú cargabas primero ese disco y luego metías el juego pirateado y te iba. Muchos de los discos piratas que tenía venían de ese videoclub, porque como el domingo iba a casa de mi abuela paterna, con mi padre, iba a casa de un tío, bueno, un hermano de mi madre, que vivía justo al lado y él me hacía copias pirata de los juegos, y con eso ya podía jugar. Igualmente seguía yendo al local y, en general, no pirateaba o no hacía copias de todos los juegos, obviamente con los que me gustaba, que conste, ¿eh? Que decir, no siempre tenía dinero y por eso tenía que recurrir a la piratería. Pero bueno, recuerdo que muchos juegos de los que me hacía copias, por algún motivo, no funcionaban, como el Lego Batman o el Super Dragon Ball Z. Os juro que a ese Lego Batman le hicimos unas 10 copias y ninguna iba. Luego, cuando ya pude comprarlo de forma legal, el juego me iba de lujo y dije, ¿pero qué está pasando aquí? Antes de dar el paso a la PlayStation 3, yo seguía con mi vieja PS2 y me acuerdo que una vez fuimos al videoclub y no sé cómo salió, yo creo que iba yo con un muñeco de Stan, el personaje de South Park, y el dueño le preguntó a mi yo pequeño de ese entonces si me gustaba la serie. Sí, es un poco complicado de explicar, pero por algún motivo South Park llegó a mi vida cuando yo iba a cuarto o quinto de primaria. No preguntéis, pero por algún motivo llegó a mi vida. Creo que fue porque en YouTube me salían los típicos episodios de Casa Bonita o del encantador de perros que estaban separados por partes, que tenían la imagen inversa, como decir, espejada, que tenían marcos, filtros, zooms y de todo. Resulta que tenía una excepción que yo nunca había visto, videojuegos de la PSX, que él lo vendía, y entre ellos tenía tanto el South Park como el South Park Rally. Mi madre me los compró porque creo que se los dejó a 5 euros cada, y qué decir, los disfruté. Eran una mierda, pero yo qué sé, les tengo cariño. A día de hoy el sonido de los dichosos pavos del primer nivel me sigue persiguiendo mis peores pesadillas. Lo malo es que como no podía guardar partidas sin contar el sistema de contraseñas en el South Park mata pavos, pues tenía que empezar una y otra y otra vez los juegos. Como yo no sabía de passwords y demás, era lo que había. Además, el South Park estaba en inglés, y yo en ese momento hablaba inglés very poquito. Tengo que decir además que el tema de los gráficos en estos juegos me decepcionó, porque en su tiempo yo veía los gameplays de la versión de PC o de la versión de Dreamcast, que son muy, muy más atractivos en comparación con la de PSX, y me encuentro con los dos juegos que estaban más piselados que el puñetero Minecraft. Años más tarde, como la PS3 que yo tenía era retrocompatible con los juegos de PSX, pude por fin guardar partida de esos juegos que al menos el South Park Rally lo completé al 100%. Eh, era algo. Cuando ya di el paso a la séptima generación de consolas, iba muy poco a alquilar juegos. Aún así, pude jugar a algunos títulos chachis que alquilé allí, como el Dragon Ball Boost Limit, o el no tan chachi Sonic 2006. Tened en cuenta que encima yo me sumé a la PlayStation 3 cuando anunciaron la 4 o estaban a punto de hacerlo. Cuando yo tuve la PlayStation 2 ya había salido la PlayStation 3, y cuando ya quise la 3, pues ya me entendéis, ¿no? Y bueno, ya cuando di el salto a la PlayStation 4, pues eso, ya iba mucho menos a la gramola. Yo creo que cuando entré en el instituto fue cuando se acabó todo. No sé el año exactamente, pero teniendo en cuenta que la gramola cerró en 2017, supongo que ya en 2014 o así, ya no iba. Con suerte sigo conservando un par de recuerdos de allí, como los dos juegos de South Park, de los cuales, lastimosamente, ya no tengo sus carátulas originales, porque se me rompieron y tuve que improvisar una muy cutre, las cosas como son, o el Sonic Generations que me vendió el dueño. Incluso sigue teniendo la pegatina con el código de barras y todo. Lo tuve que comprar allí porque en ninguna tienda lo tenían. Y coño, me gusta mucho ese Sonic. También le vendió a mi padre en su tiempo el Dragon Ball Boost Limit, pero lo vendí porque yo andaba muy mal de dinero en ese tiempo, creo que quería ahorrar para la PlayStation 4, y como tenía el Budokai HD Collection, que, a fin de cuentas, era lo mismo que el Boost Limit, pues eso. Eh, y los juegos todavía funcionan bastante bien. Que este verano estuve viciando al Sonic Generations para sacarle el platino. Lástima que no me lleve el Sonic 2006. Aún tengo la espinita clavada de no haberme lo pasado. La verdad es que lo de los videoclubs me pareció siempre una maravilla. Pero claro, la piratería, las plataformas de streaming, la compra de videojuegos digitales... Erran la novedad en ese entonces, y es lo que prevalece actualmente en el mercado. Si bien es cierto que el formato físico, tanto en películas como en series, sigue presente, y hay gente que los defendemos a gaba y espada, es un formato que, dentro de lo que cabe, pues no tiene ya el mismo éxito que antaño. Yo espero que dure muchos años, pero la verdad es que no le tengo mucha fe. Tengo entendido que al menos mi ciudad vivió mucho esa época adorada de los videoclubs. Y yo, que viví los últimos años de esta... maravillosa etapa, pues lo puedo decir. Recuerdo que en sus tiempos hablaba con mis amigos sobre qué era lo que más nos gustaba hacer los fines de semana. Y yo, con una sonrisa de oreja a oreja, porque era el único friki de videojuegos en ese entonces, decía que me encantaba alquilar títulos en la gramola. Ellos me miraban con caras muy raras, pero yo sabía que cada fin de semana era el inicio de una nueva aventura. Me enfrentaría al malvado Dr. Eggman o a Bowser. ¿Iría de aventuras con Batman, Asterix, Homer Simpson o Indiana Jones? ¿Sería un mago de Hogwarts, un superhéroe arácnido, un pandillero de los santos o un skater en el cuarto de Andy? De hecho, como dato curioso para este vídeo, he llamado a mi madre para pedirle fotos de los juegos que, bueno, habéis visto antes, tanto el de South Park como el Sonic Generations. Resulta que ella también se acordó de la gramola hace un... ayer, creo, o esta mañana, porque está resfriada y me dijo que se acordaba de una vez que yo estaba malo y no pude ir al videoclub y le dije, mamá, en el estante no sé cuánto del videoclub, en la fila tal, está este juego. Y cuando ella fue, estaba allí, donde yo le había dicho. Cómo se nota que me gustaba mucho ese sitio. ¡Joe! Me lo sabía de peapa. ¡Ay! Dulces recuerdos. Pero bueno, ya vamos a cerrar hoy el cajón de la nostalgia. Estos han sido mis recuerdos sobre el videoclub. Ya me pondréis en comentarios si vosotros tuvisteis la suerte de vivir esa época y cómo la recordáis. Dicho todo esto, pues ya nos veremos en un futuro vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo improvisado dentro de lo que cabe, porque llevo sin editar casi un par de semanas. Pero bueno, ya está. See you next illusion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!